Hay momentos donde a ti te traicionan y si Dios te revelara quién es el que te va a traicionar, tú te le alejara, pero espérate que sin Judas no hay traición, sin traición no hay arresto, sin arresto no hay azote, sin azote no hay cruz, sin cruz no hay muerte, sin muerte no hay resurrección, sin resurrección no hay victoria. Tú necesitas a esos Judas, tú los necesitas, si te revelaran a ti quién es el Judas tuyo, tú te pusieras así, le armaron un lío a Judas, entonces el Señor dice mira no, no te lo voy a revelar a la carne tuya no, se lo voy a revelar a tu espíritu. Para que cuando se revele Judas, tú te quedes quieto y tú digas gloria a Dios, si a Cristo se lo hicieron, quién soy yo que no me lo puedan hacer también y tú ves que ahora tú no reaccionas igual, pero no se trata de ti, no es mérito tuyo, son unos códigos que te pasó el espíritu. Ahora te voy a decir una cosa, hay cosas que tú crees que Dios no la está viendo que te están haciendo a ti y el Señor te vino a anunciar a través de este mensaje, oye la injusticia que te están haciendo está clamando delante de mí, te está reclamando a ti, está diciendo eh, dale justicia, hay gente que si supiera lo cerca que está de ver la victoria.